Gracias por ver el video 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 Unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Haciendo de lo cotidiano Y sin condiciones fundiendo corazones Y con los chicos y nocivos Y con los chicos y nocivos sólo quedará el recuerdo como una vieja canción Y viviremos en armonía con conciencia colectiva, libertad y sabiduría en paz y evolución El dinero será el dar, el gobierno será el amor, pero para eso amigos míos hay que pensar con el corazón Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video